¡Penigamer! ¡Que comience el juego! Pues creo que también les mostré un poquito de los miembros nuevos del equipo Que de hecho la estoy pensando Porque hay más Pokémon Hay más Pokémon Entonces puede que haya cambios Puede que haya cambios Así que pues eso Y pues el día de hoy vamos a empezar ahora sí Con la aventura bien Porque ya nos entregaron nuestra Pokédex Como podemos ver aquí Y no recuerdo si fue el episodio pasado o el antepasado En donde nos dieron un Meowth En la zona del regalo ¡Casi se me olvida, Tony! Te voy a dar un consejo genial A ver Ya sabes que algunos Pokémon suelen pulular por la hierba alta, ¿no? O sea, que se asoman, me imagino Sí, pues sí Pues si te agachas y caminas despacito ¡Despacito! Ok, no No, 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 no No se estarán No se enterarán de tu presencia, perdón Disculpen si ando así, pero ando como que medio bromado Pero si le silbas Se darán cuenta enseguida Si le silbas Si no se te da bien el tema Te enseño El truco de Almedruco Pulsa la palanca izquierda Dicho esto, ¿te parece si vemos quién es capaz de capturar más Pokémon? Bueno ¿Te acuerdas de dónde está la sesión de par? ¿Te acuerdas de dónde está la sesión de par, no? En la que nos encontramos con Lionel Pues ya sabes Quedamos allí Perfecto Ok ¿Silbar? ¡Ah, se mamo! Mira, qué buen bread of the way me estoy aventando aquí ¡Wow! ¿Este Pokémon lo vimos ayer? Creo que no Digo, bueno, ayer Esta madre El episodio pasado Ah, puede aparecer así No recuerdo haberlo visto, sinceramente Pero bueno ¡Oh, oh, 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 oh ¡Con permiso! Ok Pues eso Yo creo que vamos a A hacer unos pequeños cambios Este, en el equipo Porque me he enterado de ahí De algunos Pokémon que pueden ser Más interesantes Así que pues Eso Sí, de hecho Este Estoy, como les digo Lo estoy grabando Un poquito después de Bueno, para ser exactos Una semana más o menos Este, desde que grabé el último episodio Así que chicos Una disculpa por eso Pero pues Eran los Los exámenes finales De mi escuela Y no podía No podía No, no No me podía distraer Pues Sí, por sí Soy manco Para todo La estación La estación está por aquí Tony Ok Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Que empiecen los fregazos Ok, a ver ¿Cómo anda mi equipo? Porque no me fijé la verdad Andamos curados Así que No es necesario ir al centro Pokémon Así que bueno Vámonos a la estación Y que empiece ahora sí el desmadre Hola ¿Qué tal te ha ido Tony? ¿Cuántos has capturado? No he capturado ninguno Así que me da igual Yo he conseguido uno muy especial Así que has capturado La friolenta La friolera La friolera La friolera, perdón De Cero patatero Pero bueno A ver si Espabila No ¿No ves que te conviene contar con un buen equipo Si quieres ser el mejor? Tengo un equipo por el momento Ok Me da rapidez Nice Lanza rayos en forma de estrella Que no falla nunca Excelente ¡Tachán! Una MT Sigue para enseñar Nuevos movimientos a los Pokémon Y lo mejor es que puedes usarla Cuantas veces quieras Ay, Dios Perdón Este en concreto se llama Rapidez Perdón Y me la ha dado mi hermano Ah, mira Ay, Dios Disculpe Y ahora A pillar el tren hasta Ciudad Pistón Y a comenzar el desafío de los gimnasios Sígueme Bueno, pues vámonos Vámonos entonces, Mario Ok Eh Creo que sería bueno Oh Vosotros dos, esperad Oh, aló Oh Oh, hola, mamá ¿Cómo está, mamá? ¿Mamá? Madre de Paul Dice Mi intuición maternal Ya me decía Que acabarían siendo Esto desde el instante En que Swobble Se convirtió en tu compañero La profesora Magna Le tuvo la gentileza De ponernos al corriente Toma Te he traído esto Para que puedas Ir de acampada Que disfruten Oh Ya me dan el Oh El kit de acampada Qué buena Kit de acampada Este kit tiene todo lo necesario Para montar una tienda de campaña Y cocinar Ya sea en el área silvestre O en zona de acampada ¿Qué? Área silvestre o zona de acampada O sea En las rutas Gracias, mamá Pienso convertirme en el campeón Para dejar el pabellón Bien alto Seremos la primer pareja De hermanos Campeones de la historia Creo que eso No se va a cumplir Estupendo Estupendo Y sobre todo Cuidaos 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 Pasadlo muy bien Ok No se preocupe por nosotros Venga Vámonos Nos esperan Entrenadores Fabulosos Y tu Fabulosos A tu Tiplén Ok Y Pokémon Para Para parar un tren Ok La emoción me desborda Tani Vámonos 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 Que empiezan A aventurar Loco Ok Y nos fuimos En el tren Wow Escena 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 Mira nomás Que bonito Ok Cualquier casualidad Con la realidad Es mera coincidencia La zona alrededor De la ciudad Pistono Es un lugar Fantástico Está lleno de Pokémon Correteando De aquí para allá No me digas Si vamos a llegar ahí Y por si fuera poco También puedes acampar O incluso pescar Es lo más ¿Vamos para allá? ¿Neta? ¿Vamos para allá? ¿Aló? Oiga Esta no es la Oiga Esta no es la estación Del área silvestre Porque nos hemos parado ¿Por qué nos hemos parado aquí? ¿Pasa algo? En efecto Nos hemos encontrado Un rebaño de Wooloo Ay Esto es cabrón En la vía del tren Que nos ha obligado Detenernos Ah bueno Ah pues menuda suerte En realidad ¿Suerte? Es que el área silvestre Es enorme Y claro Y claro Hay un Pokémon A montones Ya sabes Que eso significa ¿No? Puede que Podremos crear Un auténtico equipazo Bueno Si te enfrentas Ahorita Bueno Ya veremos Si porque Si mal no recuerdo Ese campo Que vimos Así enorme Habían dicho En noticias O En las cosas Que habían mencionado Masuda Junichi Masuda Es de que En esos lugares En esas zonas Bueno No Bueno No 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 estoy muy seguro Van a haber Pokémon De cualquier nivel Y entonces Como que yo Espérate ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Mis hijos quieren darle No sé qué A alguien que Haya jugado aún No sé cuánto Como que Me llamo Aquiles Gómez Let's go Let's go Let's go Oye Ahí tengo el Let's go Y si quieres jugar No sé Porque Algún día Aquiles Gómez Que algún día Sabré que Sabré de que Diantres hablan ¿Tú tienes alguna idea? Pues no La verdad no ¿Qué onda compadre? Es posible regresar A por lo par Pero el servicio De Ciudad Pistón Ha quedado Interrupido Hasta nuevo aviso Después de todo No podemos obligar A todos esos Pokémon A apartarse A apartarse Contra su voluntad Bueno ¿Tú qué me contás compadre? Uy Espera un momento No te No tendrás por casualidad Cierto Eevee No No me ha salido Ningún Eevee Ya sabía yo Elegiste a Eevee Como compañero de aventura En otra ocasión ¿Verdad? Pues sí En Let's go Eevee Pues llévate este ¿What? Llévate este Para que te También Para que vea También el mundo Por favor Te lo pido ¡Oh! ¡Me da un Eevee ¡Loco! Por haber jugado Let's go Eevee ¡Oh! Mira Es capaz de alterar La composición De su cuerpo Para adaptarse Al entorno ¡Oh! Mira hermano Le voy a poner El nombre ¿Es un Eevee? Creo que Sí Es macho ¡Ah! ¡Fuck! Si fuera hembra Como me tocó En Let's go Le hubiera puesto Misha ¡Ah! Mira Le voy a poner Antonio Le voy a poner Antonio Como a mí Antonio Por cierto El tema De los nombres Antonio Ahí está El tema De los nombres Chicos Lo voy a mandar Al PC No lo voy a tener En mi equipo Luego lo checo Mi pequeñín Es muy especial Ya verás Prueba A dinamaximizarlo ¡Loco! Es verdad Que tiene Una versión Dinamax ¿Tú qué me cuentas? Oye un momentito Igual tienes Por casualidad Un Mi gozo En un pozo No he dicho nada Pues no he jugado Let's go Eevee Digo Let's go Pikachu ¡Ah! Si hubiese jugado Let's go Pikachu Esta tipa Ok Le voy a pedir prestada Let's go Pikachu A un amigo Cuanta Cuanta más Cuanta más Cuanta más entres En el área silvestre Más fuertes serán Los Pokémon Con los que te topes Ok Me estoy entrando Un chingo con la gente Oh Me da cinco Pokémuñecos Por muy fuerte Que sean los Pokémon En cuanto hayas reunido Suficientes medallas Podrás atraparlos Sin problemas Ok Entonces si van a haber Pokémon pasados De lanza Loco Ok Ah Siento Meterme mucho Este En un Hola La bestia Loco Perfecto Yo pensé que este lugar Lo iba a ver mucho más adelante Porque como hay Pokémon Muy pasados de lanza En nivel Este Yo dije No pues esto si va a ser Muy pesado A ver Que hay por acá Espérate Espérate Loco ¿Puedo mover la cámara? ¿Aló? ¿Quieres que tus Pokémon descansen Y se recuperen por completo? Pues dale Ya están recuperados Pero por si les falta algún PP Ahí está Muchas gracias Oye loco Esto es nuevo Wow Wow Oh Presionando Oh Loco Que hermoso Que hermoso Que hermoso Mira Que miro Mi dedo ¿A quién no le jugaron ese chiste? ¿A quién no le jugaron ese chiste? Eso que ve Eso que se ve a lo lejos Es Ciudad Pistón Ok No está tan lejos A saber La de Pokémon Que nos esperan Por el camino Anda Hola La enfermera La abuela me dio Un buen sermón Al ver a dos jóvenes Como vosotros Emprender un viaje Me preguntó Que Me preguntó Que estaba haciendo yo Con mi vida Oírla Algo así Debe ser duro La profesora No le dijo eso ¿En serio? Bueno Olvidadlo No tengo No tiene mayor importancia Lo que sigue despertando Mi curiosidad Es ese Pokémon con el que Os topáis en el bosque Y me gustaría llegar Al fondo del asunto Estoy seguro que Si Es Esclarezco algo La abuela Reconocerá mi valía Uf Que complicada Es la vida De los adultos Pues Pues Yo te digo Que no vale la pena Preocuparse De hecho Me ha hecho ilusión Un viajecito Después de tanto tiempo No veo la hora De acampar E ir de pesca Pues yo busco Como Como un poseso Los nidos De los que salga Una luz rojiza Y luego pienso Al lanzarme A combatir Contra todo Pokémon Dinamax Que vea Para seguir sumando Capítulos a mi leyenda Ok Será temerario Para verte Para verte Las caras Con un Pokémon Dinamax A todo esto Voy a darte Un regalito ¿Qué? Caja de Pokémon Espérate ¡Oh! En la caja De Let's Go Permite acceder En todo momento A tus cajas Del PC De los otros Pokémon Para que dejes O saques Pokémon Ok Si dispones De una caja Pokémon Podrás acceder A la caja Del PC En cualquier momento Y mover O cambiar Pokémon Sobre la marcha Pulsa el botón R para La pantalla Del Pokémon Del menú Para acceder A las cajas Ok La caja De Pokémon Te permite Dejar o sacar Pokémon De las cajas Del PC Son cajas De almacenamiento Si ya sé Que es Ya sé Que es La era silvestre Te espera Tu verdadera aventura Comienza ahora 14 minutos Todavía tenemos chance De entrarnos aquí Chicos Todavía tenemos chance Ok Está Enorme Esto es un Esto es como Meter un poquito Del Breath of the Wild En Pokémon Ahí Uy Adiós Enfermera Adiós Enfermera Si me está hablando De la caja del PC Y de la Pokédex De hecho Me dijo que con la R Pero No pasa nada A ver De hecho voy a ver La caja de la Pokédex A ver Tengo este objeto nuevo Super bolas Que rico Rapidez Que no me interesa Y aquí está la Uy Aquí hay un montón De cosas nuevas A ver Vamos a quitarles Ahí está Perfecto Caja del PC Permite acceder A todo momento Tus cajas de PC Puedo usar la caja de PC Mientras Ojeas la bolsa Y si lo pongo así En favoritos No pasa nada Oh ¿Qué es esto? Conexión Y Mediante la conexión Y Podrás intercambiar Pokémon Y disfrutar del combate Contra otros jugadores Disfruta de esta función Como a ti Más te plazca Recibe un sticker Durante tu aventura Es señal de que Hay otros entrenadores Que juegan Y buscan A alguien Con quien conectarse Contact Conectarse Sí, perdón Pulsa el botón Y Para ver Quien está disponible Generalmente La conexión Y Te permite conectar Con otros jugadores Cercanos No obstante Si pulsas el botón Más Para establecer La conexión De internet Podrás conectarte Con otros jugadores De todo el mundo Ok Si selecciones El sticker Con la silueta Del Pokémon Podrás unirte A otros entrenadores Y combatir Junto contra Pokémon Esto lo vamos a probar Esto definitivamente Lo vamos a probar WINGWILL Ok Ya estamos viendo Pokémon WINGWILL Metapod Bunelby O Bunelby Como le quieran decir Ok Aló A ver Vamos a ir a una No sé si Oh Has encontrado una nota Cuando te encuentres En el aire silvestre Mueve la palanca Derecha Para controlar La cámara Y púlsala Para alejar Y ver mejor A tus alrededores Sí, de hecho Ya lo vi antes Pulsa L Para situar la cámara Detrás del personaje Oh Nice ¿Qué es eso? ¿Qué? Tyrogue Salvaje Vertebra mano A nivel 7 Ok No está Pasado de lanza ¿Será que Conforme vaya avanzando En la historia Van a salir más Potentes? Placaje Vamos a ver No sé Sorpresa En serio No te va a servir Manita No te va a servir Ya dije En serio Me vas a empezar A trolear Pero no Es que no No puede No puede A ver Vamos a intentar Capturarlo así Lanzamos Pokébola Está a nivel 7 No creo que batalle tanto 1 2 3 Ahí está Dicho y hecho Manito Tyrogue Atrapadito Excelente Manito Me salió a ver Si no es el esfuerzo Tus Pokémon Han ganado Cuántas experiencias Perfecto Uy Rukiris Que se suben El nivel Nice Ok Y así Tenemos los datos De Tyrogue Siempre está rebosante De energía Por muchas derrotas Que acumule No deja de plantar Cara a sus rivales Con tal De fortalecerse Ok No lo voy a tener En el equipo Por el momento Así que Okidoki Mano A ver Vamos a ver aquí Nitos Pokémon Los haces De la luz Que se ve Por toda el área silvestre Indica Indica la ubicación De nidos Pokémon En ellos se esconderán Pokémon Dinamax Contra los Que podrás Compatir En solitario O en grupos Hasta de 4 jugadores Una pequeña cantidad De energía Hermana del nido ¿Has conseguido 50 vatios? What? ¿Y el Dinamax? Ahora vamos a probar Con uno que Que sea de estos What? Que me muero Un Haunter Un Haunter Un Haunter ¿En serio? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel? 30 vatios Fuga 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 No has podido escapar Rencor No Ha fallado Ha fallado Fuga 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 No Rencor Falla 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 Fuga 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 What the fuck A la verga A la verga Ok No Si hay pokémones cabrones Desde el inicio Ok 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 Vamos a ver esto Una gran cantidad de energía Hemana del miedo A la madre El pinche Gang El Haunter Perdón Has conseguido 300 vatios ¿Qué es esto de los vatios? Incursiones Dinamax What Incursiones aquí Tendrás la oportunidad de capturar al pokémon Dinamax tras vencerlo Así como conseguir objetos raros que no puedes obtener de ninguna otra forma Ok Cuando los pokémones salvajes se dinamaxizan Se vuelven increíblemente fuertes Puede usar varios movimientos en un mismo turno Y realizar acciones especiales De modo que es importante que tú y otros tres entrenadores unáis Unáis Fuerzas Tío Si quieren salir victoriosos contra uno de estos pokémon ¿Por qué mi foto de perfil es así? ¿Cómo la puedo cambiar? Invitar a otros jugadores Ir en solitario a cambiar pokémon No creo que pase Pero vamos a invitar a otros jugadores A ver si sale A ver si sale A ver si sale Yo por mientras le voy a dar que estoy listo En lo que sale un otro Yo voy a hacer corte Y pues A ver si sale algo Por cierto estoy viendo algo ahí que no estoy leyendo La incursión terminará tras 10 turnos O cuando los pokémones se hayan debilitado 4 veces ¿Eh? La incursión terminará tras 10 turnos Ok si pasan 10 turnos se acabó No lo podemos atrapar ni nada O cuando los pokémones se hayan debilitado 4 veces O sea si los 4 pokémones se debilitan O cada uno 4 veces Eso está raro Será que me tendría que haber conectado a internet antes No está apareciendo nadie Quedan 60 segundos loco Se nos va a ir 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Ok ¿Empezó o no? Oh empezó A ver A ver Oh Hood, Hood Dinamax ¿La energía de Dinamax? Ok No alcancé a leer What the fuck ¿Puedo cambiar? Eh No No puedo cambiar Esos no son mis pokémones Están a nivel 5 Creo que nos va a hacer mierda este pokémone Lo voy a dinamaximizar a mi zigzagoon Vamos con A ver Espérate 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 Vamos con vendetta Vendetta a Dinamax Yo creo que es la mejor opción ahorita Entonces a ver Dinamax A ver nuestro zigzagoon Dinamax Oh Yeah Go 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 Power Rangers Oh Yeah Chicos Pelé de Titanes Maxi ataque Ok ¿Qué es eso? Oh Algo a Bueno ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? La tormenta Reintento aumenta Oh ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Loco No 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 Bueno Eso no hizo más daño Pero Si de un ataque De hut hut Nos mata Creo que esto no lo hacemos Creo que esto no lo hacemos Maxi ¿Ataque a quién? A mí Siete pies Es loco No Es que esto no lo hacemos No 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 la vamos a hacer Ni de chiste Ni de chiste ¿Qué se baja? La defensa especial Puño El trueno Que es físico Se paralizó Chance y si podemos Chance y si podemos Oh Pokémon Ok No sé qué decía Otro Pokémon Ah Entonces Son cuatro veces Ok 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 Interesting A ver Vamos a intentar Nuevamente con Maxi Sombra A ver Bueno Uy mano Chance y si la hacemos Chance y si la hacemos Defensa especial De hut hut Bajó Amnesia Es en serio Vas a desperdiciar Tu turno en amnesia La defensa especial De wafet Subió Picotazo ¿A quién? El wafet Bueno Lo aguantó Ahora si lo aguantó Puño trueno Uy estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Otro crítico Loco Tumba roca yo creo Con eso eh Oh Ahí está No me la creo Hola Torre A ver Atrapar 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 Eh Con una Pokébola Supongo No Tenía la Superbola Ay no Se va a escapar Espero que no eh Espero que no Venga hut hut Vamos Vamos Eso Vamos Que se atrame Una Dos A la vez Te ha tardado Un chorro Tres Oh Ah huevo Hut hut Atrapado Has atrapado Hut hut Caramelo Experiencia XS Caramelo Experiencia S Caramelo Dinamax Caramelo Raro Bueno 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 TRIATAQUE 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 CHICOS Así que lo voy a dejar Hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así por venirme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse que sean más cositas Muy Dinamax Pero bueno Acá abajo en la descripción les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos Para el próximo episodio vamos a investigar más el área silvestre Probablemente Hay más Eventos Dinamax ahí Los voy a probar Los voy a probar Y pues eso De eso se va a tratar el próximo episodio Así que nada Espero que Hayan disfrutado de este Quinto episodio de Pokémon Espada Y nos vemos A la próxima Esta historia continuará ¡Suscríbete al canal!